Los gritos desgarradores son de dos adolescentes de 16 y 17 años, los detenidos que nos golpearon brutalmente en la comisaría de Apolo, en la victoria, el 15 de mayo de este año. Me senté en el piso, me metieron en la palma de mi pie, me metieron en cada uno dos palaces, y de ahí en la mano, casi en todo el cuerpo, adolorido todo el cuerpo. Este joven y su amigo aceptaron ante la policía haber robado un celular en las inmediaciones de la urbanización Manzanilla. Los suboficiales Luis Malpartida Ceballos y Lorenzo Arredondo Amaya los detuvieron y trasladaron a la comisaría. Posteriormente, pasaron a manos de otros tres suboficiales identificados como Edgar Rivera Miranda, Jorge Rodríguez Fernández y Cristian de la Cruz Copertino, quienes los obligaron a desnudarse, según las investigaciones, en el pasadizo de ingreso de vehículos a la comisaría. Yo nunca le he puesto la mano a mi hijo, de tal manera en que lo estaban torturando, pues, calato, así desnudo, con todo calato, y lo pateaban, lo pateaban con esos zapatos que tienen punta de acero, le daban duro y mi hijo gritaba. Fueron los 20 minutos en los que aseguraron tuvieron que soportar terribles golpes en sus cuerpos. En el video que dura 20 segundos y que fue grabado por un teléfono celular, se observa cómo les pisan las piernas y se escuchan los gritos de dolor y la súplica para que no le sigan pegando, sobre todo a uno de ellos, que no quería llorar, situación que enfureció a los policías que lo golpearon más duro. ¿Y ellos qué te decían? Ya que paraban mi bronca nomás, ya yo recibía mis golpes, se sabía y quedaban conmigo, me pegaban, me siguen pegando en el piso, yo guerriaba, pero ya no podía hacer nada. ¿A Brian? Y Brian lloraba, gritaba, como él es más chivolo que yo. Ellos no habían visto nunca estas imágenes, recién durante la elaboración de este informe pudieron ver la dimensión de la golpiza. Esas cosas que han hecho, esas cosas no se hacen, decimos que son menores de edad no pueden hacer eso. Si es tortura, tortura es eso. Paradójicamente, el padre de uno de los adolescentes agredidos es policía, y esta situación simplemente lo indignó. Su rostro ha sido cubierto para evitar represalias. Sí, mi señor comisor, ese movimiento, yo no me metí porque... Si yo me meto, yo sé que yo lo agarro ese... y le saco, ¿sabes? Fue un policía de la misma comisaría de Apolo quien grabó estas imágenes, indignado con lo que ocurría. Imágenes que sirvieron para investigar a los responsables que podrían ser acusados de tortura. Según la familia de los agraviados, los policías que los detuvieron y que habrían cobrado 300 soles por su liberación, son investigados por el delito contra la administración pública. Luis Malpartida Ceballos. Él es el coimero, el coimero. ¿Cuánto le pidieron? 300 soles, me pidió 800. Fuimos en busca del comisario de esta dependencia y esta fue su respuesta respecto a la denuncia. los dos jóvenes vienen recuperándose de las secuelas de los golpes e incluso uno tuvo que recibir tratamiento psicológico. Perú. Perú... 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 Gracias.